Después de la salida de prisión de Julián Muñoz por un permiso de tres días, a poco se ha sorprendido que Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la Operación Malaya, se haya librado por el momento de la cárcel. El que fuera asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, ha tardado apenas 17 días en reunir el millón de euros que ha depositado como fianza para pagar su libertad. Ha abandonado la prisión granadina de Albolote en compañía de sus abogados y a la salida de la cárcel, ha defendido su libertad como un derecho fundamental. Después de más de dos años entre rejas por la mayor trama de corrupción urbanística en España, ha calificado hoy proceso judicial de desproporcionado. Una de las cosas que más ha caracterizado este procedimiento es la desproporcionalidad. Digamos que aquí lo que se ha intentado entrar en el Guinness, quiere decirse, es el procedimiento con más número de detenidos, el procedimiento con más número de imputados, con la fianza más alta, con la responsabilidad civil más alta, desde luego el Guinness. Se ha pretendido entrar en el Guinness. Lo que sí es un récord Guinness es el número de causas por las que tendrá que defenderse si no quiere ingresar de nuevo en prisión. Entre otras lindezas, Roca está procesado por malversación, fraude contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas o tráfico de influencias. Su puesta en libertad preocupa por un supuesto riesgo de fuga, pero el que fuera ayudante íntimo de Julián Muñoz ha asegurado en las puertas de prisión que no tiene intención de abandonar el país. Yo creo que estar dos años en prisión es más que suficiente para no estar condenado. Me explico, yo creo que el riesgo de fuga que tanto alega el Ministerio Fiscal, nuestros abogados prácticamente han dicho que no existe, porque en definitiva yo siempre he manifestado mi arraigo, mi familia está aquí y yo lo que he intentado siempre es decir que quiero trabajar, le explico, para defender mis empresas. Entonces yo creo que ese riesgo de fuga ya se ha disipado. De todas formas ellos están en su derecho de recurrir. Por el momento nada de fugas, lo primero que ha hecho al salir de prisión es regresar a su casa de Marbella. Roca sabía que además de su familia esperaba al pueblo malagueño, que se manifestará en las calles en contra de su escarcelación. Sus noches de libertad se han hecho esperar más de dos años, ahora le espera un duro trabajo para defenderse. Esperemos al menos que el cambio de su compañero de celda, Francis, por su mujer, le suba el ánimo.